Oh, y el streamer que la tenga más grande que yo se llevará 10.000 bits No, no, espera, pero no de eso que estás pensando Te presento el Snake Ya debes haber visto este juego antes en los celulares antiguos La dinámica es sencilla Voy a hacer una apuntación en directo y si los streamers la superan, ganan Por último, recuerda suscribirte ya que el mes anterior regalamos 100 dólares a este suscriptor random Y de hecho, ¿sabes qué? ¡Pum! Estos 5 suscriptores aleatorios acaban de ganar Discord Nitro Reviste sus mensajes directos ya que ahí está Y si tú quieres ganar dinero o sorpresas aleatorias Suscríbete, es gratis y me ayudas un montón Dicho esto, empezamos Bienvenidos YouTube al video donde vamos a ver quién tiene la culebra más grande que yo Si te lo digo así, tal vez suena un poco mal No te preocupes, ahora te lo voy a explicar Como pueden ver, estoy ahora mismo en Snake Un juego de la culebra donde lo que tienes que hacer es comer esos tomates rojos Y hacer que tu culebra crezca Vamos a hacer un récord Y el streamer que logre superar mi récord le voy a donar 10.000 bits Vamos a ver cuánto logro hacer 3, 2, 1, vamos allá Tenemos que hacer un buen puntaje Igual no soy tan bueno en este juego, lo voy avisando desde ahorita Pero tengo lo que se le dice algo comúnmente conocido como instinto gay Va, vamos 50, ok, es un buen puntaje 50 ¿Qué puede venir siendo considerado un buen puntaje? No me quejo con 50 74, ok, ok, ok La culebra ya pesa A partir de aquí ya me empieza a doler ya 85 Es que soy full traigard Vamos por los 100, vamos por los 100 Se pasaba Snake, ¿no? Ay, si ya cuando la tienes tan grande es muy difícil manejarla Uf, casi pierdo ahí Ay, amigo Por mirar tweet Bueno, ok 119 ha sido el puntaje que hemos logrado hacer después de este rato Por lo que ahora solamente vamos a ver que streamer puede lograr superar este puntaje El premio 10.000 bits Vamos a ver que hay Tenemos a Fernan Oye, Fernan me hará caso Le puedo preguntar Le puedo preguntar de tranqui Hola Fernan Estoy grabando un video buscando streamers que hagan más puntaje que yo en la culebra Si lo superas te doy 10k de bits Podrías intentarlo, si no, no hay problema Gracias de todas formas Vamos allá Fernan Estoy grabando un video buscando streamers que hagan más puntaje que yo Capitán, acepto el reto ¡Ojo! Déjame terminar mi story time ¡Ojo! Y acepto el reto Snake de, ¿de qué? De Google Pero para eso me tengo que quedar sin internet Lo buscas como Snake en Google Vale, Capitán De hecho lo voy a hacer Ya me dieron más ganas porque me has dicho cómo hacerlo 100 puntos, está facilito, eh Sin esforzarme te saco 300 ¡Ah, bueno! Pero vale, chicos, mira Entonces, mientras tanto Vamos a ir con Nimu Que le trajo por acá ¿Qué está haciendo Nimu? No está haciendo nada Vamos con Nimu entre tanto Entre que Fernan lo va pensando entonces 100 bits a Nimu Vamos a ver qué dice Capitán Gato, Capitán Gato Nimu, te doy 10k de bits Oh, shit Lo buscas como Snake en Google Jalas ¡Odio! 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 ¡Eh! Nimu Nimu acepta el reto Igual que Fernan Vamos a ver si Nimu lo consigue entonces ¿Sabes cómo se juega? Puedo intentar ¿Cuántas veces? Un solo intento Pero haz uno de prueba Dale, me sirve Gracias Este es de prueba, ¿ok? Ok, listo Me morí para concluir con la prueba ¡Y arranca, Nimu! Bueno, hay que concentrarse Tabalita, Nimu ¿Qué le pasa? Yo que pierdo porque me pongo a toser Ya, todo esto ¿Cuál es el récord de Capitán Gato? Dígale, dígale 119 La p*** que me parió Ala, ¿cómo sabe? ¿Cómo se tiró? Uy, me parece que ya cae el fuego Si son 119 Acá la actitud, loco Es lo que te hace ganar Yo soy buenísima Bueno, la intención es lo que cuenta Nimu, ¿algún saludo para el video? Saludos para los ugu gatitos ¡Qué grande! ¡Purecita! Ojalá que te mejores, Nimu Te doy una bendita Ok, siguiente Farf No, es que Farf es muy tryhard Farf sí supera el récord, ¿no? A ver, le voy a preguntar Si ando ocupado Che, ¿andas ocupado para superar un reto? Vamos a ver qué dice La música, qué pedo ¿Qué es y qué? ¿Juego podrido o pochoclo? ¿Qué está haciendo? ¿Querés hablar en disco o qué mierda querés? Va, va, va Ok, vamos a llamarle entonces Hola Hasta acá se escucha la música Qué increíble ¿Qué pasó? ¿Cuál es el reto? Estoy grabando un reto Que se llama El streamer que tenga la culebra más grande que yo Se lleva 10.000 leads ¿Y dónde? ¿Dónde se entrega la cola? Digo, ¿dónde es lo de la culebra? Google Snake Claro, Google Snake Ya entendí Un solo intento Mucha suerte, Farfa Hizo 3.000 Fernan, ya Ay, no Ok Mientras que Farfa va haciendo esto Me están diciendo que Fernan ya está jugando a Snake Así que voy a ir con Fernan Pero, editor, quédate con Farfa Y muestra cómo termina este clip Oh, no Ven conmigo, editor Ven conmigo Ojo Tenemos a Fernan jugando ya al Snake Vamos a terminar primero de ver qué tal le va a Fernan Porque pues justo se puso a jugar Y de ahí volvemos con Farfa Ah, entiendo ya la dificultad, ¿no? Se va haciendo más larga la cola Y te puede dar con tu propia cola, ¿no? ¿Podrá superar mi récord Fernan? Vamos a verlo Creo que lo voy a intentar La verdad es que solo lo voy a intentar una vez Ay Si tras una vez pierdo Lo dejo de intentar Porque se toma bastante tiempo, ¿no? Seguramente fue Shadone Y estuvo mínimo acá Vamos 30 minutos, boludo Ay No sé si me la estoy jugando demasiado 49 Ay, mira eso ¿Dónde la pones? Apreciad el mejor gameplay del mundo, tíos Apreciad lo que es el verdadero gameplay hispanobarlante Por favor Yo jugaba esto cuando estaba pequeño Ah, bueno O sea, no precisamente esto 55 ¡A la p... Le está jugando bien! Ahora, Capitán Gato subido Junte a 50 streamers para que me reten a superarme Le juego a mi vuelta de World Cup Vale, estrategia es esta, ¿eh? Hacer que tu cuerpo ocupe la menor cantidad de espacio posible en la pantalla Para que no te tropieces con tu propio cuerpo Fernan, me va a quitar 10K ¡No puede ser! No, la recagué, boludo Ya está, boludo 46 No hice una... ¡Mi triste puntaje! Espero no ser el más bajo de todo Yo juego con estrategia Yo no nací ayer Señor Gato, si me estás viendo Aquí estoy ¿Sabes cuál es el problema? Que me empiezo a poner nervioso No porque el juego sea difícil ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡No me distraigan! ¡No me distraigan, cabrones! ¡Distráiganlo! ¡No me distraigan! ¡Distráiganlo! Mira, me estoy poniendo nervioso Lo que están buscando ustedes es que me ponga nervioso ¡Ay! ¡Cómo la salvé, papá! ¿Cómo? ¡Cómo la salvé! ¡Ay, caja! ¡Vale, creo que la estoy cagando, eh! ¡Oh! ¡Ay, casi pierde! ¡Perdió! ¡Perdió! ¡Ay! ¡No! 82, eh Ya vuelvo a los 10.000 bits Voy a perder 10K Los 100 dólares más facilitos de toda mi vida 91, eh ¡Nueve más! ¡No, Ferdan, por favor! ¡Me vas a dejar pobre! ¡Cinco más! ¡Cuatro más! ¡Tres más! ¡Me la juego, me la juego! ¡No! ¡Una más! ¡Ferdan, no! ¡Una más! ¡Amigo, eh! Y los quiero ver que se caigan, eh Que rolen, que rolen, pero ya ¡Toma tus 100 dólares, Ferdan! ¡Gracias, gato! Veo que eres un hombre de palabra, eh ¡Oyo! Otro 10.000, gato Si llego a 125 ¿Hay huevos o no hay huevos? ¡No! ¡Viva el streamer! Que logra llegar a 100 puntos Técnicamente eran 119 Pero igual me parece que lo va a superar Sí, ya lo consiguió ¡Cinco mil bits le dieron! ¡Cinco mil! ¡No le donan! ¡Ey, a mí no me donan! ¿Alguien quiere donar para aparecer en el video? ¡Eh! Ahí no Bueno, FerdanFace ya es Ya llegué hasta el récord hace rato ya, Ferdan Vamos a dejar a Ferdan siguiendo jugando Me acaba de andar un beat, ya es no va Eh, no, no te lo vas a poner en el video Y a 46 me puso farfa ¡Ey! ¡No da 3K! ¡Eh! ¡Muchísimas gracias a esa persona que no 3K! ¡Pónenme en el video, editor! ¿Qué pasó? Nada, me morí al toque, boludo ¿Hiciste cuánto? ¿46? 46, 49, por ahí ¡Uuuh! Ok, bueno ¿Algún mensaje para el video, farfa? Nada, boludo ¿Cómo va a andar 3jarriando en un jueguito de viburita? La cosa de tu madre Estoy probando acá Quiero saber cuánto era tu récord 1.500 nomás Oh, 1.500, gorda Sin por sí la sé, 1.500 Entramos por acá a Star Yuki La cual está en directo con un mono Una gran de Star Yuki Vamos a preguntarle si es que acepta el reto Si me gana Star Yuki ya se acaba el video, ¿va? ¡Mapitan Gato! ¡No! Tendrás que pasar Tendrás que pasar de nuevo Que ahora mismo están las alertas Vas a estar aquí media hora Bueno, díganle a Star Yuki Que si quiere aceptar el reto Que la estoy llamando por Discord, ¿va? ¡Mishifu! ¡Mishifu estará libre! ¡Mishifu si... ¡Mishifu si cala, ¿no? ¡Ey! ¡Pacolo! Otras 10 sus que regalan Muchísimas gracias, Pacolo Editor, ponen el video al Pacolo ¡Pacolo! ¡Grande! ¡Vamos con Mishifu, entonces! ¿Qué onda, Mishifu? ¿Hablas por un reto por 10k de bits? ¿Ya? ¿Este? ¿Cuánto ha sido tu récord? No te puedo decir ¡Que no le digan el récord! ¡No le digan! Vamos a jugar Mishifu es el streamer de la próxima generación Dice, voy a poner música Y la pone para él nomás Porque acá no se escucha nada ¡Tú grande! Tenemos que tener cuidado, ¿eh? Tenemos que guardarnos Es que son empresas muy interesantes, amigo ¿Quieres saber hasta cuánto va a llegar? Es muy bueno Ven, ¿hasta dónde llegaré? Exacto ¿Será este mi final? No, es bueno, amigo Es bueno Está muy larga mi serpiente, ven Ok, ok Este puede ser mi pendiente ¡No! ¡No! El récord era 119 Igualmente, gracias por pasarte, bebé ¡Grande, Mishifu! Bueno, esto ha sido Mishifu Vamos con el siguiente streamer ¿Está? ¿Ahora sí? Vale, lo voy a llamar ¿Está Yuki? Ahora está profesional, ¿no? ¿Cómo está, Capitán? ¡Hola! ¡Yuki! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Hola, Capit! Perdón que interrumpa tu stream Sino que quería preguntar No pasa nada Si aceptas un reto por 10.000 bits Que puedes superar mi puntaje en Snake ¿Tu puntaje en Snake? Ok ¿Cuál es tu récord? No te lo puedo decir Pero te juega y hasta lo que aguantes Vale, está bien Está perfecto Justo, justo, justo Hoy me tocaba jugar así Jueguitos bobitos De estos Y bueno, este me sirve Confiamos en ti Y todos depositamos nuestra confianza en ti, Yuki Ay, no, no me digas eso Me va a sentir peor Tenemos que gastar Yuki Vamos a ver cuánto consigue Al parecer es una jugadora profesional de este juego Atención ¡Uy! ¡Uy, no! ¡No! ¡No! El puntaje era A ver ¿19? 119 119 Y este señor es bueno haciendo un humor muy raro Jajajaja ¡Eres muy raro, locochón! Soy Willy Chino ¡Locochón! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Temasiada energía! ¡No puedes ser! ¡Es Capitán Gato! ¡Obviamente! Vengo a proponerte el mismo reto que la última vez Pero esta vez por 10.000 bits Entonces debemos ser Ciento Es que tienes un muy mal timing Debido a que el Rafi Está en la puerta de mi casa Anda si quieres, te esperamos ¿Me esperas? ¿Seguro? Sí, sí Dale, ya regreso Chat, ya vengo ya ¿Qué onda chat? Eh, nada Capitán Gato en toda la red ¡Ah, estoy locochón! Estoy, estoy, estoy Ok, entonces estamos acá Locochón Como iba diciendo Ya he hecho este reto antes En el Retando Streamers Y de hecho me gustó tanto ponerle este reto Que dije, bueno Vamos a hacerlo otra vez ¿Quién tiene la culebra más grande que yo? Tan, tan, tan Tan, tan, tan Hijo de tu madre A ver, este es como el Friday Night Funk No es tan complicado Si le agarras el truquito, ¿verdad? Perdió ¿O no? GG, amigo A ver, yo nunca jugué esto Ni de niño Madre, ¿cuál fue tu récord? 119 Bueno, me faltaba la mitad Este fue locochón Vamos con el siguiente streamer Vamos a preguntarle si es que acepta Gracias, Capitán Gato Por tus 300 bits, amigo ¿Te animas a intentarlo? Si es el Snake este de slitter.io No te preocupes, hermano, eh Estás acá con el mejor Busca Snake en Google No te puedo decir mi puntaje 10.000, eh Sí, 10k, 10k de una ¿Qué es esto? Nunca he jugado esta mierda ¿Esto? Ni cagando es esto, amigo Puedes dar un intento de prueba Ah, va, va Puedo dar un intento Este, este juego, eh A ver, es con flechitas Tengo un intento, eh Ahora es un tryhard, ¿no? No sé qué tan bueno sea él jugando Este es mi primer intento, chicos Ya Ahí ya vamos Ahí ya vamos viendo cómo es la mecánica Ahora sí lo voy a hacer bien Oye, Capitán Gato Dime cuántas manzanas te has comido Por favor Y ahora sí, eh Tú tranquilo, yo venoso, amigo Tenemos acá a Zeyn Youtuber peruano Tenemos el gameplay supremo Es la más difícil del mapa O sea Encima le ponen la bolita A cada uno de la esquina Ok, ok, ok Ya perdí, amigo Man, me ha tocado la manzana más difícil Los han... Vamos a la firme No me puedo creer No me jodas Vamos Listo, fácil Lo tengo controlado Listo Voy 10 Capitán Gato Que tu récord sea 100 Me corto el huevo En directo Tranquilo, amigo Estoy súper tryhard, amigo La leyenda del gaming peruano En vivo y en directo No Dios, Dios 42, amigo Ya Págame, por favor Dime que no Dime que ya lo hayas hecho Sí, tú sí No, amigo Ok, 119 Mira, nada mal Para mi segundo intento Nada mal Nada mal Y me divertí Muchas gracias, Mr. Capitán Gato Está bien, ¿no? Esta es la segunda vez que juego este juego No sabía que existía Pero es literío Ahí sí, ah Ahí sí Vamos con Duxo Es que Duxo es tryhard Duxo sí lo va a conseguir Vamos con Duxo entonces Vamos a ofrecérselo Se lo voy a decir en llamada Siento que me va a pedir un bonichón o algo así A ver, a ver No, no te voy a pedir un bonichón, enfermo No solamente hago eso Enfermo, me dice ¿Conoces qué es Snake? O sea, es una serpiente en inglés Pero, tipo Es el juego de Snake Si haces más puntos que yo Te doy 10.000 bits Ay, lo doy, ay Digo, se estuvo Ok, ok, ok Ay, pero ¿Cómo se juega? ¿Cómo se juega? Va, dale, dale un intento de prueba Ok, este es como el del juego de celular antiguo En el que va creciendo Y no me tengo que comer la cola, ¿no? Ajá Uy, amigo Yo me la reviciaba en mi Nokia con esto, eh Bueno, no era mío Es que, es que Acabo de decirle, chat Es que es un viciado No valía la pena venir Va a ganar Se va a llevar toda la plata Ya me morí, bro Ya me morí Este ya es el que vale Sí, este es el que vale No te puedo decir cuánto es mi récord Ay Ay, tengo nervios Tú dale hasta que moras No voy a hablar, chat A la... No Ok, soy un estúpido No, voy a llorar, chat En definitiva Hoy ganó el gaming Ok, tenemos por acá a Mr. Phillip Un youtuber que colabora bastante con Misa Sinfonía Va a preguntárselo igual Gracias por los vidas Me gustaría intentarlo, amiguito Me gustaría Pues, quitar la música El que está grabando Un saludo a la gente que está Ok, tenemos acá a Mr. Phillip Va a intentar el reto Vamos a ver si lo consigue Ah Toma salita Perfecto Tres Cuidado, con cuidadito Si sabe Pero no sé si lo suficiente No, pero soy hueón No, pero soy hueón ¿Cuántos intentos tengo? Dime que estará de prueba Yo no hay más Ah, muy bien GG Mr. Phillip Dabas y caballeros Seguimos con el último streamer Ok, las personas me han estado pidiendo Que se le diga Revers La tenemos acá Vamos a ver si es que lo logra Ahí va la ganación Bueno, no tenía las alertas activadas Por lo que no salió nada Oye, Capitán Gato El otro día me pediste que te dijera Oni-chan El otro día me pediste que me encuerara Eso fue fuera de cámaras ¿Cómo? Pero sí, obviamente ¿Cuál es tu pinche récord? ¿Cuál es el mayor puntaje que puedas? Ok, vamos con Revers Vamos a ver qué puntaje hace Tengo que superar su récord Que hijos de... Me la pusieron bien difícil ¿Cuál es tu récord? Porque si tu récord es como 4.500 Pues no lo voy a hacer El récord era 119 GG, Revers Un saludo pa'l video Se quedaba jugando Esto ya es por logro personal Este fue Revers Y este fue el video Apoyen esta dinámica Para que hacemos una parte 2 Mi nombre es Capitán Gato Chao